El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, vamos a informar Este miércoles, el presidente solicitó la revisión del caso César Duarte para evitar omitir delitos. Esto ocurrió luego de la extradición del exgobernador de Chihuahua, México, procedente de Estados Unidos, en donde se logró su captura. El motivo de esta revisión es que se ha juzgado por todos los crímenes que presuntamente cometió. También pidió que se confíe en las autoridades y asegura que su gobierno no permitirá la impunidad. El presidente confirmó que comenzaron las olas y caravanas de migrantes con destino a los Estados Unidos y se ha puesto en marcha un plan especial por medio de un despliegue militar que enfrentará estas olas migratorias. El presidente contempla reunirse con Marcelo Ebrard luego de su regreso por la asistencia a la Cumbre de las Américas y se analizará el asunto migratorio. Es un proceso natural porque la gente necesita y quiere trabajo, pero también esta problemática tiene que ver con las próximas elecciones en Estados Unidos. El presidente retó a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio a presentar las pruebas de sus declaraciones en torno a la supuesta asociación del gobierno de México y el crimen organizado. El presidente destaca que sus adversarios se encuentran muy obnubilados y toda su atención se enfoca en los hechos violentos, en específico la quema de urnas en Oaxaca durante las elecciones del pasado domingo. Estas acciones tenían como objetivo que las elecciones salieran mal y ahora, aunque fue un hecho aislado, es lo que pretende que se posicione como tema central. Aprovecha para confirmar que realizará una gira de trabajo con el fin de supervisar la ayuda a los damnificados luego del paso del huracán Ágata. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.